Bueno y seguimos con otra noticia. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró que no habrá reelección y división en el Partido de la Liberación Dominicana de cara al proceso electoral de 2020. Juan Reyes está en directo y nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, así es. La doctora Margarita Cedeño de Fernández sostuvo que el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana es maduro y con un amplio sentido de la historia y sobre lo que hay que hacer para mantener el camino del progreso en la República Dominicana en cuanto a si habrá reelección. Señaló que ni hay reelección ni habrá división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y que su liderazgo se pondrá de acuerdo en su debido momento para superar la situación de diferencias en torno a la ley de partidos políticos o si las primarias deben ser abiertas con padrón de la Junta Central Electoral. Añadió que el presidente Danilo Medina es una persona con un amplio sentido de la historia y que está interesada en que la República Dominicana siga el camino del progreso y del avance y que para eso está consciente de que el PLD debe mantenerse fuerte y unido. Mucha responsabilidad de lo que implica el manejo y la administración del sector público, de gobierno y la institucionalidad del Estado. Así es que no apuesten a la división, no hay ni reelección ni división. El presidente Medina también está muy consciente de cuál es su papel histórico y su responsabilidad como líder también. Sobre este tema el ex coordinador de participación ciudadana Francisco Álvarez dijo que sería una apuñalada a la democracia, una división del PLD y exhortó a sus líderes a ponerse de acuerdo en procura de mantener la estabilidad política y democrática en la República Dominicana. ¿Crees que es necesario que se logre el consenso para la aprobación de la ley de partidos políticos sin que se siga dañando el sistema de partido de la República Dominicana? No implica más que la división que existe en el PLD entre Danilo Medina y Leonel Fernández y yo creo que todo el mundo debe apostar por la unidad en ese partido, igual que la unidad en el PRM que es el principal partido de oposición. Los dominicanos no podemos seguir por debajo de la mesa tratando de incentivar el divisionismo porque eso realmente erosiona la calidad de la democracia. Sigue caliente la pista a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana debido a que el sector del expresidente Leonel Fernández quiere primarias cerradas para el PLD y el lado del presidente Danilo Medina las quieren abiertas. Eso es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias por tu reporte Juan, buenas tardes.